Si quiere, voy y le doy un convenio para que nos vayan a hacer gracias. Si quiere, en lugar de decir... La real le hizo guardo de más, pero el chino y el viejo, el se quedaba en el mercado. Y pues claro, quedan los chivos, ¿verdad? No tenían ni barrio. Pero el barrio ya se había logrado con el tema, se creía que estaba en el barrio. Aparece aquí la cámara. Se habían equivocado. No se habían equivocado. No se habían ganado. No se han ganado eso, güey. No se han ganado eso, güey. Escobar, presidente municipal de Ciudad Juárez. Quien ha estado al frente en los últimos meses de esta oficina justo en la capital del estado. Aquí su delegado de esta Profeco en Chihuahua, el licenciado Gerardo Iván Lara Rendón. Asimismo saludamos a quien está en la rocha. Siempre un placer. En la presentación del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado, Filiberto Terrazas Padilla. Un placer de saludar en esta tierra, con este encargo especial en el gobierno del estado de Chihuahua. Señor, bienvenido. El licenciado, el licenciado Enrique Serrano Escobar. A la dama del presidio, quien es la Procuradora Federal del Consumidor, Martínez Rodríguez. Nuestros amigos, cuando estemos allá, reconoceremos allá. Bienvenidos a Ciudad Juárez. Señor gobernador, legados de la Procuraduría en las diferentes entidades que han sido convocadas a esta reunión. En Ciudad Juárez lo recibimos. La conducción de la Procuradora encabeza los esfuerzos y la voluntad del presidente de la República por proteger el interés de los mexicanos, familiar, y por impulsar la aplicación del derecho en beneficio de todos los mexicanos. La Procuradora ha sido fundamental en esta política, el presidente Enrique Peña Nieto, y por eso nos sentimos muy orgullosos de recibirlos a todos. Esperamos que su estancia sea fructífera y que disfruten de nuestra ciudad. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias.